Y hoy la fui a visitar caminando entre lápidas y me di cuenta que la vida aquí es muy rápida. Hola, mi nombre es Joik y espero que nos divirtamos juntos. Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien. Bienvenidos nuevamente a un nuevo video de mi canal. Antes de continuar y decir lo que siempre digo, quiero agradecer porque ya somos 8000 gentusialos que estamos aquí. Así que muchas gracias, muchísimas gracias. Realmente no lo puedo creer, ya somos 8000. ¿Qué? ¿Cómo me la contas? Así que muchas gracias por estar ahí, por estar ahí pendiente de cuándo subo video, cuándo no, cuándo hago vivo. Gracias, 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 gracias. Y luego de dicho esto, por aquí al lado van a aparecer mis redes sociales, así que te invito a que me sigas. Porque además de que son gratis, o sea, es gratis que te suscribas, no perdés nada, o sea, dale. Y bueno, como ustedes ya saben, yo hago encuestas, ya sea en mis redes sociales o en la plataforma de YouTube, para ver qué tema querían que haga. Y bueno, había hecho una encuesta en donde la primera fue y en un espejo vi, que si no lo viste, te lo voy a dejar por aquí en la pestañita, así que anda a verlo. Y el segundo había sido el tema Enfermo, que me lo han pedido mucho. Así que siento que va a ser un tema que va a explotar mentes. Dura 3 minutos 37 y sinceramente creo que me va a explotar la jeta. Así que jeta acá en Argentina es cara por las dudas, viste. A ver si en Chiquicluno es... no sé. Así que bueno, vamos a darle a este tema. Voy a dejar de hablar tanto y me voy a centrar en este tema que me parece que va a estar interesante. Venezuela, doble y siempre. Este dice sí. Dae, escucha. ¡Oh! 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 Cuando llegamos y la vimos haciéndole un oral Eso lo logra orinar Sobre un CD comercial, sobre Biblias O sobre el discurso Hoy lo tienen que operar Su cerebro ya no aguanta Tiene adelanto mental Y lo demuestra cuando canta Su sangre es muy fría Búsqueme un libro de psicología Y su obsesión se llama míricología Complicada condición que se creía Que ya no existía A los raperos hoy en día Pero este caso es el más grave Casi todo sabe Coordina palabras perfectas Que busca con clave Su grave voz eriza pieles Y produce fieles En ideas en las que a cambiar el mundo Se refiere Lo que más toma de sus puños Sugieren que lucha por lo que quiere No envidia a lo que otros tienen nene En forma de micrófono tiene los genes Y testigos aseguran Vieron haters en su ¡Oh! Él está encierto de hip hop aún Él está desahuciado Por todo lo que ha escrito el desgraciado Pero no está satisfecho El muy descarado Dice Él está enfermo de hip hop aún Él está desahuciado Por todo lo que ha escrito el desgraciado Pero no está satisfecho Hey, no, hey, no Mirada fija y su mano temblaba Hey Mirada fija y su mano temblaba Hasta que de la nera dijo Cállense Búsquenme papel y lápiz Rápido y lárguense Comencé a pensar que de algo superior Sufría Que lo hacía lucir superior En filosofía Cuando me acerqué yo oía La lírica que escribía La cual parecía Escrita por un mesía Decía algo de Latinoamérica Lírica, música Perfecta, única e inédita Música para maniáticos No sé mi manera de pensar Empiezo a pensar Que tal si también enloqueciera Porque me pareciera Que quiero subir la mano Es antiético Viniendo de un doctor graduado En la mejor universidad que tenemos Que por cierto vieron El descaro Don que la han robado Hey Volviendo el tema Llamen a la enfermera El paciente comenzó a improvisar Realidades muy severas Traigan la camisa de fuerza Y en eso de matar en sí Basura no dejen que nos convenza Él piensa antes de que pensemos Quizás debemos odiarlo o amarlo Ya que no lo comprendemos Igual sabemos que le queda poco tiempo Y allí se lo olvidarán Como todo lo que ha muerto Él está enfermo de hip hop aún Él está desahuciado Por todo lo que ha escrito el desgraciado Pero no está satisfecho Muy descarado Él está enfermo de hip hop aún Él está desahuciado Por todo lo que ha escrito el desgraciado Pero no está satisfecho Muy bueno No, no, no Quiero, quiero O sea Realmente No sabía de qué se iba a tratar esto O sea, no tenía ni idea Y pensé que por el tema Iba a hablar de otra cosa Y habla que él está Literalmente enfermo por hip hop Por rimar Por dar un mensaje O sea, tienen las venas En vez de tener sangre Tiene hip hop Le fluye hip hop Locura Locura de tema Me encantó Está muy bueno Si tengo que decir algo De cancerbero Es que me produce esto Como sorprenderme todo el tiempo Y lo que más me pareció interesante de esto Es que Él con sus títulos Hay veces donde Ha esplayado metáforas O ha hecho contradicciones Y demás Pero sinceramente Yo leí el título Y dije Uy Debe ser un tema Re cargado De 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 cosas Sociopolíticas O de O de Lo contemporáneo Del momento que él escribió el tema Y no O sea Habla De La locura Que él tiene Por rimar Por contar verdades Por Por ser Quién es Me encantó Está muy buena Es como No sé Me voló la cabeza Pero de otro grado No sé cómo explicarlo Me encantó Nada Nada Y le sigue tirando a los raperitos del momento Que eso me parece fantástico No 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 Está buenísima Me encantó ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Es Agarrate porque te voy a hablar De un tal rapero Que se llama cancerbero O sea Caucásico Baja estatura Veintitantos años Sus huellas digitales No aparecen Es extraño El pordiosero Que lo trajo Dijo al enfermero Que lo único Que sabe Es que se llama Cancerbero Nana De verdad No No Está muy bueno O sea Hip hop real Indica El examen De ADN Sus ojos Están rojos Inyecte morfina Porque a veces Dice que va a romper Una tal tarima Y también habla De que De que todo lo que él Tal vez había logrado No le alcanzaba Porque él quería más Pero no más Fama O no más Éxitos Por así decirlo Él quería Lograr Que que su mensaje Llegue a más Y a más Y a más Ey Volviendo al tema Llamen a la enfermera Que el paciente Comenzó a improvisar Realidades muy severas Y Lo dejo Para lo último Porque fue lo que Como que lo que más Por así decirlo Me quedó Quizá debemos Odiarlo Amarlo Ya que no lo Comprendemos ¿No? Hoy tal vez Las cosas Que no entendemos O las cosas Que no comprendemos Uno le puede tener miedo Lo puede aceptar O no Está hablando De muchas cosas Cosa que me parece Espectacular Esa frase Igual sabemos Que le queda Poco tiempo Y al irse Lo olvidarán Como a todos Los que han muerto Cancerbero Murió Pero No Lo olvidaron Como a cualquiera Inclusive Él murió Físicamente Pero va a estar Siempre Terrible Como seguía Siendo vidente Este ser humano Por Dios Está bueno Con esta frase Terminar el video Porque creo Que En sí Él sabía Tal vez Lo que le iba a pasar Porque sabía Que con todas Las verdades Que le hablaba Podía llegar A pasar Lo que le pasó Así que nada Espero que hayan Disfrutado De este tema Me encantó Me encantó Así que bueno Nada gente Ya saben Si les gustó Este video Pónganle like Compártenlo Suscríbanse al canal Ya somos Nada Somos 8000 ¿Entienden? Somos 8000 De locos Eso es lo que somos Somos locos Así que bueno Gente Les mando Un beso enorme Muchas gracias Por estar Viendo el video Hasta aquí Nos vemos En el próximo video Chau 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 ¡Gracias!